En su telapai, Valles Carricasco, la verdad es que es un placer dar una charla, me resultaría complicado decir que dar una charla en el espacio público, yo creo que no suena a todos y todas mejor decir que estamos aquí en la calle, porque no sé si alguno o alguna de vosotros alguna vez ha comentado con vuestros colegas o con vuestra pareja eso de nos vemos o quedamos en el espacio público. La verdad es que suena un poco raro, incluso no es que suene un poco raro, sino que esta voluntad de quedar en el espacio público de Bilbao puede ser hasta un tanto complicada. Normalmente cuando quedamos en la calle es para interactuar y aunque están buscando fotos de personas interactuando sentadas en Bilbao, pues la verdad es que no he tenido la oportunidad de encontrar ninguna, por eso esta foto es de Donosti. Si alguien queda en el espacio público en Bilbao puede tener la desgracia de decidir quedar en la zona de la Alóndiga. En ese caso esas personas se tendrían que sentar en estos bancos autistas que están separados unos de otros. Supongo que resultaría bastante complicado que alguien, por ejemplo, que se sentaste en este banco que tiene este muro de hierro al lado, pudiese hablar con otra persona que esté sentado al otro lado de este muro de hierro. Una solución podría ser que se quedase en la Alóndiga y que la comunicación sea a través del WhatsApp. De todas formas, esto de quedar en el espacio público o quedar en las calles de Bilbao tampoco es tan sencillo. No solamente es encontrar un buen sitio para poder interactuar, sino que también necesitas una autorización, porque puedes quedar en el espacio público o puedes quedar en la calle, pero todo depende para qué. Claro, puede pensar uno, bueno, esto es demagogia, ¿no? Pues no, no es demagogia. Esto es lo que dice la página web del Ayuntamiento de Bilbao. Además, con una afirmación imperativa. Recuerda, ciudadano, que pasear y transitar por las calles de Bilbao es libre y además es recomendable. Descansar en los bancos de los parques y las plazas también es libre y recomendable. Sin embargo, nos dice la página web del Ayuntamiento de Bilbao, para realizar otras actividades permitidas, por supuesto las no permitidas no se pueden hacer, en el espacio público, otras, que no sea pasear o sentarte, necesitas siempre la autorización de tu Ayuntamiento. Básicamente un poco lo que el Sibir ahora mismo estaba contando, ¿no? Por lo tanto, no es tan fácil quedar en las calles de Bilbao porque depende de que podamos interactuar y además también depende de que podamos hacer lo que se nos permita siempre que no sea pasear y sentarse bajo previa autorización. Pero claro, es que todavía la cosa se complica más si nos vamos a analizar qué hay detrás de estos términos, que como siempre son términos cargados de profundos conceptos. Esta charla se titula El uso del espacio público en Bilbao. Si recurrimos a la RAE, a la Academia de la Lengua Española, vemos que la primera definición de uso es la acción o efecto de usar. En definitiva, es una relación, digamos, jerárquica. Alguien usa algo. Estamos hablando, por lo tanto, de una lógica que se basa en la lógica del poder. Eso es como cuando hablamos de la naturaleza como recurso natural, ¿no? Bien, por supuesto, hay otras adicciones del término usar que nos hablan también de las potencias de un determinado término, ¿no? De un determinado objeto, de una determinada realidad. Pero la primera adicción es la de acción o efecto de usar en una relación jerárquica que denota poder. Si vemos cuál es la definición del segundo término de esta charla, espacio público, acudimos a la oficina de uso del espacio público de Bilbao y nos dice que el espacio público es el conjunto de espacios abiertos de popularidad pública o privada y uso social destinados por su naturaleza, la he recortado, ¿eh? Por su uso o afecciones a satisfacer las necesidades colectivas. Ya nos estamos empezando a perder. Ya no sabemos muy bien de qué estamos hablando. Y si buscamos cómo define el gobierno vasco en las DOT el concepto de iría, nos encontramos con un término precioso. Una iría es un ecosistema de innovación. De tal forma que si juntamos todas estas palabras, nuestra charla o nuestra posibilidad de quedar en las calles de Bilbao vendría a ser lo siguiente. Nos whatsappeamos mientras consumimos, si nos dejan, es decir, quedamos. En el conjunto de espacios abiertos de titularidad pública o privada y uso social destinados a satisfacer las necesidades urbanas colectivas, es decir, quedamos en la calle. En nuestro ecosistema de innovación, es decir, en Bilbao, vamos. Digamos que a estas alturas, pues ya probablemente hayamos decidido no quedar. Bien, por lo tanto, estos tres términos tienen unas connotaciones que en la práctica se están utilizando. El uso remite a una lógica del poder y a una lógica, como veremos, muy vinculada a la ciudad como espacio de consumo. En el fondo, la ciudad se define para pasear entre momentos de compra, descansando del agotamiento, de estar constantemente comprando, o no pasees, descansas y no tienes dinero para comprar. El espacio público se define a partir de dos conceptos. El concepto de privatización, una privatización económica, que la estamos viendo constantemente en Bilbao y creo que el caso de Kukucha es ejemplar, pero también una privatización no menos importante, que es una privatización política, en la que me detendré. Y la iría se define en torno a un término que está muy de moda, que es el ciudadanismo, que Manolo Delgado define como una ideología y que, en el fondo, nos remite a un concepto que es el concepto de pacificación. Cuando se ensanchan aceras, aquí se le llama tranquilización de la vía pública, como si andar por la calle fuese una cosa, digamos, tan angustiosa. En Barcelona esto era peor, se define como pacificación de la vía pública, como si la calle fuese un espacio constante de agresiones. Frente a estos conceptos podríamos utilizar otros, que también están presentes. Propongo que frente al concepto de uso utilicemos el concepto de potencia, frente al concepto de espacio público recuperemos el concepto de calle y frente al concepto de iría recuperemos o transformemos esta euskal iría que nos venden en la euskal iría, que probablemente pueda ser muy diferente. Me gustaría detenerme un poco en qué es lo que está detrás de todo esto. Voy a utilizar algunos términos que pueden ser un poco complejos, pero que voy a intentar explicarlo de forma muy sencilla. Normalmente, en la cuadrilla o en la pareja o en la sociedad, cuando decidimos hacer algo, pues hay un toma y daca en el que la gente dice, bueno, ¿a dónde vamos a tomar algo? Bueno, pues vamos a tomar algo al casco viejo porque hay muchos bares. Bueno, tú en el fondo quieres ir al casco viejo porque ahí hay alguien que te gusta y quieres verle. Bueno, pero detrás de esa discusión en el fondo se llega a un consenso en el que todo el mundo más o menos decide qué hacer. En la pareja sucede lo mismo cuando son las relaciones equilibradas. La lógica del mundo de la vida, la lógica que rige al 99% de la población, ese 99% del que habla Occupy Wall Street, es la lógica de la discusión, de la deliberación, de la búsqueda de acuerdos constantes. Entonces, frente a esta, bueno, esto se ve, por ejemplo, en esa famosa canción que todos conocemos de Bilbao, es tan pequeño que no se ve en el mapa, pero ¿cuándo se ve en el mapa? Bebiendo vinos porque nos conoce hasta el Papa, ¿no? Esa es la lógica del mundo de la vida, la lógica de la calle, del cantar, bueno, también la lógica que estaba presente en Recalde, ¿no? Porque es que la calle realmente tiene algo mágico, ¿no? Porque en la calle circulan miles, centenares de miles de personas que a través de pequeños gestos consiguen algo mágico, que es que no se tropiecen, no se choquen, no se convierta la calle en un estado de guerra. La calle, en el 99,9% de las interacciones, es una interacción basada en esa lógica de la comunicación y del acuerdo. Si no, estaríamos constantemente tropezándonos unos con otros, pero a través de pequeños gestos sabemos que yo paso por aquí y tú pasas por allá y todo circula. Y la máxima expresión de ese mundo de la vida en el que el 99,9% de las interacciones son interacciones equilibradas, reales, la tenemos en las fiestas de Bilbao. Siempre puede quedar algún margen para algo que no sea esa deliberación, esa discusión, ¿no? Pero esta lógica del mundo de la vida, sin embargo, se enfrenta a otras dos lógicas que están presentes. Bueno, esto no me lo he inventado yo, ni siquiera lo ha dicho un perro flauta, esto lo dice Habermas, que es el filósofo más importante del mundo, ¿no? Habermas nos plantea que frente al mundo de la vida está la lógica del sistema político, la lógica del poder. Si en la cuadrilla, en lugar de decidir las cosas sobre la base de la deliberación, las decidiésemos porque alguien se ha vuelto loco, pega un puñetazo encima de la mesa y dice a dónde tiene que ir el resto, se habría roto la lógica deliberativa de la cuadrilla. Si en la pareja alguien pega un puñetazo, se rompe la lógica deliberativa del mundo de la vida. Bueno, pues el poder, el sistema político introduce la lógica deliberativa, discusión, negociación, introduce un mecanismo de dirección que le es propio, que es el mecanismo de dirección del poder. Pero también podría ocurrir que nuestra cuadrilla a alguien le tocase la lotería y entonces cuando preguntásemos a dónde queremos ir, todos pensásemos a dónde digas tú porque pagas tú. O que en la pareja pueda ocurrir, como de hecho ocurre muchas veces, que alguien, una parte de la pareja, como lleva el dinero a casa, decide lo que hace el conjunto de la pareja. En este caso, la lógica del sistema económico es la lógica del dinero. Bien, pues ¿qué está sucediendo en las ciudades neoliberales? Lo que está sucediendo es que el mundo de la vida, esta lógica, insisto, cooperativa, a base de negociaciones constantes que producen algo mágico, como que las personas sean capaces de cooperar transitando por la calle, se ve colonizada, se ve absorbida por la lógica del dinero. Así lo que todos pensábamos antes, que era un puente, se convierte en una obra de arte, por ejemplo. Así lo que nosotros pensábamos que es una imagen, como esta imagen que tenemos del Wenging, se convierte en una imagen privada. Así lo que antes era un espacio en el que había interacciones laborales, en el que estaban empresas, se convierte en un monumento a la falocracia. Ese gran reto de las ciudades por ver quién la tiene más grande, por supuesto, la torre. Y también, como dice esta tira de tasio, tenemos el caso de Kucha, ¿no? Salvemosle cambiando la Z por la X a ver si relacionando Kucha podemos conseguir que alguien se preocupe de ella. Esta es la introducción de la lógica del dinero sobre la lógica de las relaciones cooperativas del mundo de la vida. Pero luego hay otra lógica que también se introduce, que es la lógica del poder. Cuando el poder reglamenta, ordena, estructura, vertebra y define qué es lo que se puede hacer en la calle. Existen formas de definirlo que son tan brutales como, por ejemplo, ceder espacios públicos, equipamientos públicos a instituciones que bombardearon esta ciudad. También esta lógica, esta introducción del poder en la lógica deliberativa, la vemos, por ejemplo, en el gran debate en torno a la liberalización del comercio, ¿no? Reglamentamos para definir lo que se puede hacer, ¿no? Y también lo vimos de forma gráfica y brutal en el derribo de Kucha. Es que en el fondo, el concepto que estamos utilizando, no hace falta que leáis esta frase que abruma, el concepto que estamos utilizando es un concepto que se fundamenta no solo en la privatización de lo público, es decir, en que espacios públicos se convierten en espacios privados para instituciones de grandísimo poder, como Iberrola, Isozaki, Calatrava y el Susuncorda, sino que además, además, detrás de la privatización del espacio público, en términos económicos, tenemos una privatización política. El espacio público es mío. ¿De quién? Del poder, de la institución. Aquí tenemos la contestación de la oficina de espacio público al escritor presentado por la plataforma Esirentzi pidiendo la colocación de unas mesas y un sofá reclamando algo tan, digamos, tan privado y tan, sí, tan privado como el derecho a una vivienda digna, ¿no? La contestación de la oficina de espacio público, que parece, digamos, de puerto, pero es real, dice lo siguiente. Bueno, en contestación al escritor presentado solicitando una autorización para la instalación de un sofá, dos mesitas y pancartas reivindicando el derecho a una vivienda digna en la plata circular, le comunicamos que ello, esto, implica el uso privativo de un espacio público que ha de estar justificado por un interés general para la circunstancia que no se produce en el presente caso. Recuerdo que se está reivindicando la vivienda pública, una vivienda digna, por si se nos ha olvidado. Por lo tanto, se estima la conveniencia de dedicar tal petición, dado que las calles y aceras son un espacio público libre al servicio de sus habitantes con carácter general, ¿para qué? Para transitar y pasear y relacionarse. La actividad que se pretende realizar, reivindicar una vivienda digna, implica una utilización especial o privativa del espacio público de interés meramente privado, sin que exista, por supuesto, una necesidad pública que lo justifique. Esto parece descuento, pero es real. Claro, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de algo que es tan poco público como los desahucios, algo tan privado como que los bancos derroben la casa. Claro, en el fondo lo que está en choque son dos lógicas. Una lógica que reivindica la calle y reivindica la política. La política es el arte de hacer posible lo imposible. ¿Por qué? Porque la política logra que asuntos previamente considerados por la ciudadanía como privados sean considerados como asuntos públicos y a partir de la consideración de que ese problema deja de ser privado y es público, nace una reivindicación que la política tiene que gestionar. Las amamas de Recalde, que en el año 60 tenían al 75% de sus hijos sin escolarizar, buscaron una solución que era una solución privada. Por eso en Recalde ha habido tantas academias privadas de educación, históricamente. No solo hace 50 años, sino hace hasta 10 años. ¿Por qué? Porque consideraban que el hecho de que sus hijos no tuviesen acceso a la educación era un problema privado y lo trataban de resolver a través de fórmulas privadas. Sin embargo, esas mujeres, Beboña y Alinaza, en el año 62, y otras muchas mujeres, se dieron cuenta que el hecho de que los niños y niñas de Recalde no tuviesen acceso a la educación pública no era una cosa del destino, ni era un asunto privado, sino que era un asunto que se fundamentaba en una desigualdad estructural y, en consecuencia, reivindicaban el derecho a la educación pública. Cuando las mujeres sufrían parizas y consideraban que el asunto era un asunto privado. A eso se le denominaba violencia doméstica. Y la respuesta era que lo que pasa de puertas adentro es un asunto privado. Hasta que las mujeres llegaron a considerar que el hecho de que un hombre despegase palizas no era un asunto privado, sino que era un asunto público, que se llama patriarcado y tiene 5.000 años de antigüedad, y en ese momento esas mujeres salieron a la calle para reivindicar que el problema era un problema público y a partir de ahí nacieron las políticas que tratan de acabar con el terrorismo de género. Y a la violencia doméstica se le cambió de nombre. En el fondo, insisto, la lógica de la política es convertir asuntos privadamente privados en asuntos públicos que requieren de soluciones públicas. Pero lo que estamos asistiendo no es precisamente a la política, sino a una impolítica que transforma la calle en espacio público. De esta forma, el espacio público se convierte en un elemento de privatización de los asuntos públicos. Lo acabamos de ver con la reivindicación de la vivienda digna. De esta forma, el concepto de espacio público quiere decir una esfera de coexistencia pacífica y armoniosa de personas heterogéneas de la sociedad. De esta forma, en el espacio público, las diferencias, los conflictos, los problemas que generan desigualdades públicas, se ven superadas. No son olvidadas, no son negadas, sino que son definidas aparte en el mundo privado. Si tú tienes problemas, no vengas a la calle a estropearlos, es una ciudad tan bonita. Gestionarlos en tu casa. No sé de esta viñeta, pero os la cuento. Es una viñeta del jueves en la que sale la parejita esta, no sé cómo se llama, la chica ya me puede perdonar, y viene a decir lo siguiente. He ido al supermercado, no, he salido del trabajo enfadada porque mi jefa me ha puesto a parir porque dice que no le entregué un informe. La desgraciada Dilla lo ha perdido porque yo sí se lo entregué, pero qué le voy a hacer si es mi jefa y si la critico me echa. Después he ido al supermercado y me he encontrado con que la tarjeta no era aceptada por el cajero de supermercado. Pero qué le voy a decir a la cajera si ya es una pobre trabajadora que cobra cuatro duros y no tiene la culpa. He ido a sacar dinero del cajero y resulta que el cajero no me daba dinero, pero cómo le voy a enseñar a un cajero que es una máquina. Para colmo, cuando llego a casa me ha bajado la regla. ¿Y qué le voy a hacer si soy mujer y periódicamente me tiene que bajar? Pero en sacacorchos no lo encuentro. Y no lo encuentro porque lo ha perdido mi pareja. Y este se va a cagar. Sí, esto que nos hace gracia es la metáfora de nuestros tiempos. Porque la ansiedad, el conflicto, la responsabilidad, el sufrimiento se trasladan al ámbito privado. Al ámbito privado. De tal forma que la única salida cuando te echan de casa, para muchas personas desgraciadamente, es el suicidio. Y mientras tanto, en la calle tenemos serenidad, tenemos paz, tenemos buenas maneras, cortesía, tenemos teatro. Todo esto en el espacio público. Así es. Así es. Esto se complementa con otro concepto del que hemos hablado, ese que dota de contenido a la tercera de nuestras piezas, el de la iría, el ciudadanismo. El ciudadanismo funciona como una especie de mecanismo, de tal forma que la clase dominante consigue que las diferencias, las contradicciones no aparezcan como evidentes. Y además consigue una cosa, que es la aprobación, incluso por mayoría absoluta, de determinada forma de valerse de un instrumento para convencer a los dominados de que ellos hacen las cosas simplemente de forma apolítica, gestionando. El argumento para el derribo de Cucucha no fue que hay que echar a los perroflautas, a las ocupas. Bueno, no, el argumento es que esto es un asunto técnico. Las cuestiones ya son técnicas. Todo es técnico. Y mientras tanto, la ciudadanía sigue funcionando a través de una lógica que convierte la ciudad en un espacio para la higiene, en un espacio para la urbanidad, en un espacio para las buenas maneras, en un espacio para lo pacífico. Podríamos pensar que los guardianes de la urbanidad es la policía municipal, pero no, no. Los guardianes de la urbanidad no es la policía municipal. Los guardianes de la urbanidad los hemos tenido hace una hora ahí, haciendo ruido. Los ejércitos postmodernos de lo urbano son las brigadas de limpieza. Esas brigadas de limpieza que convierten los actos públicos, sea carnavales, sea la cabalgata de los reyes, en una especie de coitus interruptus, porque cuando estás en lo mejor, de repente pasan diez furgonetas limpiando los caramelos, quitando el confeti, incluso impidiendo que los niños recojan los últimos restos de la cabalgata para que la calle quede como si no hubiese pasado nada. Ha sido un instante, os hemos permitido el momento de vivir en la calle como realmente es la calle. A partir de aquí, la brigada se encarga de borrar cualquier resto. Lo que queda después del carnaval, lo que queda después de la cabalgata de Reyes, lo que queda después de un lanchero, lo que queda, lo que quedará dentro de un rato, cuando nos vayamos, es higiene, urbanidad, pacificación, buenas maneras y un ejército de limpiadores. El ciudadanismo, por lo tanto, consigue que el espacio público se convierta en un espacio pacificado. Esta mezcla de ciudadanismo, espacio público y colonización de la vida tiene unas consecuencias que son un poco hilarantes, que nos pueden llevar a echarnos unas risas. Lo hemos visto hace poco tiempo. Bueno, aparece un coche con un huevo, que era una campaña de propaganda de un congreso, no sé muy bien exactamente de qué, pero que pagaba el gobierno vasco y el ayuntamiento. ¿Y con qué nos encontramos? La policía municipal, cumpliendo su trabajo de convertir la calle en un espacio, digamos, perfectamente organizado, pues ¿qué ha hecho? Pues ponerse una multa a sí mismo. Le ha puesto una multa a este coche, ¿no? Esto nos debería causar risa, porque al final se están poniendo la multa a sí mismo. La van a pagar con las subvenciones que otorgan para la aceleración de ese congreso. Todo sería de risa si no hubiese consecuencias que son delirantes en esta situación. ¿Por qué? Permitidme que os recomiendo un libro que se llama Canibar y la bruja, de Silvia Federici. Ella explica cuál es el proceso de construcción de la acumulación primitiva del capital. La acumulación primitiva del capital porque es la acumulación de antes del capitalismo, ¿no? Antes el espacio público era tierras comunales, hasta que comienzan esas tierras comunales a ser cercadas. Es el primer momento de privatización de las tierras comunales. En ese contexto en el que se cercan las tierras es necesaria una ingente mano de obra para poder hacer productivas esas tierras privatizadas. Y en ese caso, en ese momento, a las mujeres les toca jugar un papel determinante, que es ser generadoras de esclavos para trabajar en esas tierras. La mujer se convierte en una parte de la maquinaria reproductiva del capital creando esclavos para trabajar esas tierras. ¿Quiénes se quedan fuera? Aquellas mujeres que por decisión, porque están trabajando en contra las privatizaciones, porque son mayores y no pueden tener hijos, o por profesión, prostitutas que no quieren tener hijos, se quedan fuera de esa lógica del capitalismo primitivo y en consecuencia son categorizadas. Se crea una categoría para ellas, se las convierte en brujas y a partir de ese momento, todas esas mujeres que no son funcionales para el sistema económico son quemadas en la hoguera. Actualmente estamos asustiendo a un nuevo proceso de acumulación primitiva del capital, pero primitivo no porque sea antiguo, sino porque las formas que tiene son las formas del medievo. Ese proceso de acumulación primitiva del capital necesita categorizar a todos aquellos sujetos que no son funcionales para la reproducción del capitalismo. ¿Quiénes son esos sujetos? Ahora las ladronas ocupas, tenemos por lo tanto a Caliban y la bruja y la ocupa, los vagos funcionarios, los comparseros del no, los matones sindicalistas, las sucias putas y los vagos comerciantes que deciden cerrar en Semana Santa. ¿Qué sucede? Nos dice Baumann, otro filósofo, no otro perro flauta, premio príncipe de Asturias, que el poder se caracteriza por su capacidad de excluir. Lo excluible se identifica con aquello que rompe el orden, un orden perfecto y bíblico. Se activa de esta forma el crimen categorial, un crimen que se caracteriza porque el detentador del poder decide, decide quién sobra de su orden. En ese caso, el categorizado o la categorizada no tiene apelación, no puede reivindicar la legitimidad, no tiene el derecho a exigir la supervivencia. De tal forma que Brujas, Cucucha, en definitiva, da exactamente igual, no hay apelación. La iría se convierte en la ría, en la hipocresía, en la ondaquería, en la ilerría. Sin embargo, frente a esta iría como a ría, tenemos otra alternativa que es la de la euskal irría, aquella que se basa precisamente en los fundamentos de la calle. Unos fundamentos que se sostienen sobre una lógica que es que la calle, las interacciones, el mundo de la vida, genera un placer. Que el mundo, el sistema político y el sistema económico tratará de colonizar porque la lógica por la que ellos funcionan es la lógica del dinero y la del poder. Pero la buena noticia, a pesar de todo, es que la política no tiene fin porque no hay un final de la historia. Porque mientras existan desigualdades, seguirá existiendo la potencia de la calle frente a la lógica del poder. La distopía de la ciudad arrodillada solo existe en los planos. Y me quedo con esta preciosa foto sacada de patacón en la que se observa cómo cada vez la ciudad neoliberal está empezando a ser rodeada. En el fondo, frente al concepto de uso, reivindiquemos el concepto de potencia, frente al espacio público, reivindiquemos el concepto de calle, frente a la iría, reivindicamos el concepto de iría y sobre todo, vayámonos con esperanza y no acabemos esto diciendo que nos vemos en el espacio público, acabemos diciendo nos vemos en la calle, pero ojo, veámonos en la calle del bien por la que la calle del mal tiene atasco. Es que recasco.